El vocero del colectivo del Movimiento Popular en esta ciudad, Pedro Jacobo, critica el lento paso de los trabajos que se llevan a cabo en sectores, como parte del acuerdo con que llegaron autoridades para levantar el llamado volgario del pasado 25 de abril. Fíjate bien, lo que se está viendo es como entretener lo que son los sectores, diciendo que están trabajando, pero la lentitud que ellos llevan, como ya lo hemos denunciado varias veces, es de ellos durar años para salir de estos sectores de aquí de Cuesta Blanca. Mientras tanto, hay muchos sectores aquí en San Francisco de Macorís que están esperando a esos equipos. En vez de ellos agilizar los trabajos, ahora mismo los que están paralizados, Egreda tiene una simple caballada, una botella que tiene un problema, tiene más de cinco días parados, lo que es Egreda, que es el que ha estado trabajando aquí en Cuesta Blanca. Acusa a las autoridades de no resolver la mayoría de los acuerdos, por lo que están dispuestos a salir a las calles a protestar. Ya los sectores nos estamos organizando, hay posibilidad de que prontamente ya estos sectores se van a tirar a la calle, porque ya nos hemos estado reuniendo y hay un descontento en la comunidad, y hay posibilidad que prontamente ya nos estamos reuniendo para tomar decisiones. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.